hola cariño tal estás habría sé que no puedes tener el móvil encima pero bueno cuando te dejen tenerlo verás el vídeo nada decirte que te animes que te animes que vamos a estar juntos otra vez en breve y nada que es protocolario todo te han llevado porque tenías estos síntomas ya te estoy echando de menos y no ha pasado ni un día es más me voy a poner a hacer una tarta de chocolate de esas que tanto te gustan con galletas y nada en dos días que estaremos juntos comiéndola mientras vemos una serie y nada y yo viene yo bien nada ningún síntoma ni tos ni fiebre nada nada venga cariño mucho ánimo y nada y nos vemos en breve venga 2 2 2 2 2 2 Gracias. 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 ¿Sí? Sí, soy yo. Sí. No, bien, gracias. Nada, ningún síntoma, ni fiebre, ni tos, nada. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy en casa. Sin salir. ¿Y mi mujer qué tal está? ¿En la UPI? Pero... Pero, vamos a ver si ayer he estado hablando con ella. A ver, estaba un poquitín mal, pero... Vale, sí. Y no puedo hablar, no... Vale. Y... A ver, eh... A ver, es que me has pillado un poco... ¿Y ahora yo qué hago? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Es decir, no... Es que lo estoy aquí en casa, no puedo ir para allá... Pero... Pero... Vale, pero... Vamos a ver... Sí. Sí. Pero... Vamos a ver si... Pero saldrá, ¿no? Saldrá. A ver, es joven. Vamos a ver, esto le pasa a la gente mayor, ¿no? No. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!